Juan Carrillo Soberanis rindió protesta ante los representantes del PRI estatal y municipal como candidato a la presidencia municipal de Isla Mujeres. Agradeció la oportunidad de encabezar este nuevo proyecto y aseguró que no dejarán casas sin tocar, isleños sin escuchar o calles sin pisar. Además, hizo un llamado a la unidad de los PRIistas para que puedan trabajar en este proyecto llamado Isla Mujeres, cuya prioridad será el bienestar de cada una de las familias. Por otro lado, el dirigente estatal de la CROC, Martín de la Cruz Gómez, fue ratificado como candidato a la presidencia municipal de Solidaridad por el PRI, toda vez que era el único precandidato con registro aprobado, por lo que solo fue ratificarlo para la candidatura en la convención municipal. Una vez entregada su constancia, el croquista se comprometió a dar solución a los problemas de la ciudad y acusó al gobierno de Cristina Torres de ocuparse de otras cosas menos importantes y de no tener sentido social. Mientras que Marciano Tzul Kamal también recibió su constancia como candidato, pero a la presidencia municipal de Tulum. Como sabemos, él fue el primer edil del noveno municipio. En esta ocasión fue el único que se registró ante el PRI y es el hermano de la actual alcaldesa.